Y damos la bienvenida a Mario Martínez. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegamos al mes de septiembre y en esta noche hemos decidido traer a dos instrumentos de excepción y yo creo que los más característicos del folclore tradicional. No sé si, por lo menos de Zamora y no sé si atreverme a decir de España o por lo menos de la meseta norte española, la flauta y el tamboril, dos instrumentos básicos. Sí, la verdad es que hablaremos de ellos a lo largo de este programa, pero aparte de estar extendidos por toda la meseta norte, pero también si nos desplazamos hacia abajo por la ruta plata, Cáceres, Badajoz y por supuesto Andalucía, nos vamos a encontrar con instrumentos muy similares y también si nos extendemos por el resto de Europa, vamos a ver que la flauta y el tamboril en sus diversas formas está presente en las tradiciones y en el folclore de cada uno de sus pueblos. Así que dos instrumentos tan básicos y además tan comunes a todos. No sé cómo empezar, pero yo creo que, como hemos hecho otras veces, tal vez con las características. ¿Qué peculiaridades tienen? Pues bueno, en las flautas que estamos hablando, las flautas pastoriles, sería el nombre más ajustado, en otros sitios se llama gaita, tiene otros nombres, iremos viendo cuáles, pues es casi siempre común que nos vamos a encontrar con un instrumento de tres agujeros, dos agujeros por delante y uno por detrás, que es ejecutado con una mano. En este caso, las flautas, pues igual que pueden conocer la gente que nos esté viendo en casa, las flautas del colegio, el sistema por el que se produce el sonido es muy similar, el aire, soplamos el aire a través de una boquilla que choca contra un bisel. Y en función de la posición de agujeros que tengamos tapada y de la cantidad de aire que insuflemos en el instrumento, obtendremos unas notas u otras. Es decir, solo con tres agujeros conseguimos dar un gran rango de notas. Pues muy interesante en el caso de las flautas. ¿En el caso del tamboril? Bueno, pues tamboriles también hay diversos tipos de tamboriles, más grandes, más pequeños. Este es un tambor fabricado en Salamanca, quizá tirando un poquito a pequeño. En toda esta zona norte, pues en León nos encontramos, por ejemplo, con tambores mucho más grandes y, por supuesto, en el sur, pues también tenemos tambores grandes. Es común a todos ellos, que sean dos parches los que tienen, se tensan con una serie de cuerdas y, bueno, se interpretan, como bien decíamos, el tamborilero con una mano tendrá agarrada la flauta y con la otra tendrá el tambor, ejecutará los dos instrumentos a la vez. Y ahí es un poco la pericia de este instrumento el tener las dos, ejecutar los dos instrumentos a la vez. Y coordinarlo, qué difícil. Ahí estamos viendo imágenes de distintas actuaciones que siempre son características porque se puede ir en solitario o en grupo. Son dos instrumentos que los podemos oír en sus diferentes versiones. Claro, en este caso el tambor permite muy bien el ejecutarse solo, porque evidentemente, como hemos comentado, tanto la melodía como el ritmo es uno solo el que lo ejecuta. Pero bueno, ahí, por ejemplo, hemos visto fotos, vimos una foto de tamborileros acompañando a los gigantes en el corpus, en el que, bueno, pues se tocan en conjunto. Ahí, por ejemplo, estamos viendo fotos, en los pies de foto verán quiénes son tamborileros de la provincia de Zamora, pues fotos incluso de principio de siglo. Bueno, fotos antiguas y, como vemos, elementos básicos. Ahí vemos una muestra de diferentes flautas. Qué variedad, ¿no? Para todos los gustos. Sí, esa foto que estamos viendo, por ejemplo, está recogida en el libro de la gaita y del tamboril, que veíamos la diapositiva al principio, ¿no?, de esa portada de ese libro. Y lo que vemos ahí, pues son flautas de la zona tramontana y de la zona de Zamora, bueno, pues diversas medidas, diversos grosores, acompañados de las porras del tambor. Bueno, pues distintas formas. También me imagino que por esa diferencia de tamaños y de grosores, también el sonido es diferente. Claro, sí. Tenemos, por ejemplo, aquí encima de la mesa tenemos esta flauta, que sería el hermano pequeño del chistu vasco muy conocido, que es la chirula, que tiene, por ejemplo, un sonido muy agudo, pues un poco combinando con lo que pueden ser las flautas zamoranas, que son sonidos más graves, por ejemplo. O sea que ahí está la diferencia. Sí, en el tipo de timbre, algunos más chillones, otros más apagados, más redonditos, más suaves, y también, por supuesto, en el tono, o la frecuencia en la que emiten los sonidos, más grave o más agudo. ¿Y esa diferencia son, por ejemplo, en Zamora nos dices que es una flauta concreta, con un sonido concreto, que cambia a lo mejor en otras zonas de España? Claro, sí. En Zamora es cierto que nos encontramos a veces con flautas un tanto distintas, porque cada constructor hacía su flauta, no tenemos los sistemas modernos que hay ahora de afinación, entonces, bueno, pues siempre había pequeños matices. Y, por ejemplo, si nos vamos a la zona de Andalucía, pues tenemos flautas más agudas, igual que en la zona del País Vasco. Y, bueno, pues diversas en cada sitio tenemos esa pequeña peculiaridad de cada una de las flautas. Bueno, pues tenemos, como siempre, preparados algunos vídeos para que también podamos ver y escuchar el sonido de estos instrumentos. ¿Qué te parece si vemos el primero? ¿Nos comentas qué podemos ver? Muy bien, vamos a ver una grabación de capo del archivo del Consorcio Fonento Musical de Zamora, pues de un baile charro. Ahora comentamos algo más de ello. Bueno, pues venga, vamos a verlo y seguimos comentando. Y lo voy a tocar por si alguno lo quiere bailar, pues que lo baje, cuando me oigan tocar por un altavo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí estábamos viendo ese vídeo que se trataba de un charro de Cibanal, si no me equivoco. Eso es, sí. Bueno, y que lo pueden ver en el canal de YouTube del Consorcio, que estamos siempre este verano tratando de dar a conocer esa tradición con esa versión 2.0 que ha llegado también a Internet y a las redes sociales. ¿Qué características tiene lo que hemos visto? Pues bueno, es un ritmo charro, muy característico de esta zona de Zamora y Salamanca. Y bueno, hemos visto como el tamborilero, pues aparte de darle esa agilidad al tambor, pues también tiene una melodía muy viva en la que había muchos cambios de notas. Y bueno, es una melodía quizá menos habitual, que sea mucho más seguida. Y lo que hace es jugar con las florituras y con el ritmo del tambor. Bueno, pues ahí lo hemos visto y vamos a seguir tratando de conocer las versiones que hay de la frota del tamboril y sus características. Aquí vemos un resumen para que si tuviéramos que aprendernos la lección no se nos vaya a olvidar esos rasgos característicos y que hemos dicho que casi tienen en común en todas partes de España. Mario, ¿alguna característica, algún rasgo que nos ayude a distinguir o a entender más estos dos instrumentos? Bueno, pues también podemos decir, quizá un poco para los más entendidos de música, que las flautas que tenemos en la zona de Zamora tienden a dar escalas menores. O sea, bueno, es una flauta que quizá tenga un sonido más apagadito, no decir más triste, pero bueno, pasándonos esas escalas y por ejemplo nos encontramos flautas del País Vasco, flautas de la zona norte en León, que son flautas en un modo mayor y que es mucho más alegre ese sonido, esa melodía, pero por supuesto siempre a la flauta la melodía que queramos imprimirle será como se la queramos imprimir, alegre, triste. Lo que hemos escuchado, por ejemplo, es una melodía tirando a alegre. Para los principiantes o aquellos que no se han atrevido nunca a coger una flauta y un tamboril, ¿qué les decimos? ¿Qué es fácil? ¿Qué es difícil? Que pueden, en esas pretensiones siempre que cuando llega el otoño o septiembre decimos este año voy a aprender, por ejemplo, alguien dice flauta y tamboril, ¿se puede atrever? Sí, yo creo que no hay nada imposible, evidentemente hay instrumentos que requieren de más o menos destreza, por supuesto con trabajo este instrumento se puede tocar, es cierto que una vez que tenemos cogida la flauta podemos incorporar el tamboril y en ese momento parece como que hemos dado un paso atrás porque tenemos que combinar los dos instrumentos, pero bueno, esto es una pequeña resistencia que hay que vencer que en ese momento ya empieza a fluir todo y veremos como nos satisface mucho el poder tocar los dos instrumentos a la vez. Bueno, o sea que nos atrevemos. ¿Las flautas y el tamboril han evolucionado algo en los años, en el tiempo? ¿O básicamente podemos decir que lo que ha mejorado es a lo mejor la manera de construcción, pero lo básico se mantiene? Claro, en un principio la mecánica del instrumento sigue siendo la misma, es cierto que han evolucionado las formas de construir y sobre todo las afinaciones han estandarizado para que se construyan flautas que podamos tocar más de una persona a la vez porque esas dos flautas son de una manera muy, muy, muy similar. Bueno, pues tenemos ahí esos rasgos y también hay iniciativas, creo Mario, si no me equivoco, en torno a la flauta y al tamboril que tenemos que comentar en esta sección. Claro, sí, basado en este 2.0 que es un poco nuestra piedra angular en la que vamos a construir esta sección o hemos construido esta sección, pues bueno, evidentemente en internet tenemos una serie de iniciativas bastante interesantes, por ejemplo la primera que podemos hablar de ellas es tamborileros.com, es una página de referencia en la que llevamos, o sea, ya está más de 10 años esa página en internet y es por supuesto un sitio donde encontrar partituras, encontrar melodías, fotos antiguas, aparte eso nos va a enlazar a un apartado de instrumentos ibéricos en el que hay una especie de hemeroteca y sobre todo de fotos y tal, muy interesantes sobre estos instrumentos ibéricos y Juanma Sánchez, que es el autor de esta página, pues está siempre trabajando sobre ella. Bueno, pues una de las iniciativas, pero hay más en internet, ¿qué vamos a poder encontrar? Bien, pues al igual que comentábamos con la gaita, que había una asociación de gaiteros en su día que estaba usando, por ejemplo, el Facebook para darse a conocer, en este caso ya hay una asociación cultural tamborileros tamboranos, que ya está instaurada y lo que pretende un poco es aglutinar a toda esa gente que tiene una relación con la flota y del tamboril para que, bueno, a través de distintas iniciativas, bien sea de actuaciones, de difusión, de excursiones, bueno, pues den un poco de auge a la flota y del tamboril y bueno, esta iniciativa es bastante interesante porque es de aquí, de la casa, y la verdad es que, bueno, pues está teniendo mucha aceptación y ya han hecho diversas actividades y esperan poder hacer más. Bueno, ¿hay mucha gente que se anima cuando hay, por ejemplo, reuniones, cuando se hacen esas convocatorias masivas de tamborileros y músicos que se animan con la flota y con el tamboril? Pues sí, la verdad es que son muchas las personas que participan, además, como hemos dicho, ahí estamos, por ejemplo, viendo la página del Facebook de esta asociación de tamborileros y lo que comentábamos, por ejemplo, es muy importante pensar que la flota y del tamboril la toca a una persona sola, es decir, cuando alguien quiere acompañar con la buzaina siempre tiene que acompañarse de una percusión o una percusión con la buzaina, por ejemplo, con la gaita igual, y en este caso, pues la flota y del tamboril son instrumentos mucho más autónomos y en este caso, pues mucha más gente se mueve con la flota y del tamboril en esas formas de juntarse. Bueno, hay más propuestas en internet, en las redes sociales, otra de ellas también tiene al tamboril como elemento común. Eso es, sí, en este caso vamos a hablar del grupo de tamborileros de Yahoo, si lo buscan en internet tamborileros Yahoo, a raíz de esta página de tamborileros.com, la primera que hemos comentado, pues se creó este grupo en el que las personas más vinculadas con la flota y del tamboril, pues pueden participar de esta iniciativa de internet en el que se cuelgan festivales, la verdad es que son contenidos de mucha calidad por las personas que los desarrollan, personas incluso de bastante renombre, y bueno, pues hay información sobre instrumentos, sobre actuaciones, festivales, bueno, pues es una página para estar informado tipo foro en el que podemos ver muchas cosas muy interesantes. Y por último, el canal de YouTube del consorcio, que ya hemos visto aquí algunas muestras. Eso, siempre hacemos referencia a él y la verdad es que en Flotita Moril, pues tenemos muchas referencias, como ya hemos dicho, y por ejemplo, pues lo que habíamos visto antes era una grabación de archivo, que ahora está muy interesante esa labor que está haciendo de difusión de vídeos, de cómo se grabaron esos audios, pues a través del vídeo, por ejemplo, ahí vemos un pantallazo de una búsqueda sobre Flotita Moril en la que hay, pues no sé si se recuerdo, 60 o 70 vídeos relacionados, tanto a Flotita Moril antigua como versiones modernas de ese instrumento. Como en el caso de la dulzaina también se han hecho versiones o mezclas con otros instrumentos más exóticos, vamos a entrecomillar, como pudimos ver hace unas semanas cuando hablábamos de la dulzaina, también con la flauta y el tamboril, ¿se están atreviendo los músicos, los folcloristas a hacer cosas nuevas? Sí, la flauta y el tamboril, los grupos de folk, que muchísimo tiempo llevan usándola para mezclarlo con cuerdas, con vientos, y también aquí pues están llevando a cabo iniciativas de poner, dinamizar este instrumento y sacarlo de ese contexto tradicional para construir nuevas fórmulas, bien sean sobre melodías de folclore o bien sean sobre composiciones modernas y mezclarlo con otros instrumentos para, bueno, parece limitado este instrumento pero nos da mucho juego. Bueno, pues hay muchas propuestas y como siempre tratamos de recordar algunas de esas citas para que también puedan ver en vivo y en directo y escuchar los instrumentos de los que estamos hablando y puedan disfrutar de esta música tradicional. Mario, esta semana, bueno, hay varias citas, una clave, la del fin de semana, en Zamora Capital se celebran las fiestas de la Concha y hay ese festival organizado por el Grupo Doña Urraca en homenaje a Rosado Barros, que hay varios grupos que participan. Eso es, vamos a poder disfrutar, la verdad es que este fin de semana de un festival hecho con muchas ganas, con mucho esmero, y por supuesto un festival de folclore en septiembre, siempre nos recuerda un poco, en San Pedro tenemos otro, este de septiembre pues también nos va a servir para ver ese panorama folclórico y por supuesto con el claro recuerdo a Rosado Barros, que fue la directora del Grupo Doña Urraca, y son ellos los que están encargándose de la labor de organizar este festival, así que invitamos a todos los zamoranos que el sábado y el domingo pues estén por Zamora y puedan disfrutar de este festival. El sábado grupos como por ejemplo vamos a mencionar algunos, Santarén, Sedeiro, Bajo Duero, la agrupación juvenil Doña Urraca, pues van a estar allí, así que no se lo pierdan. ¿Y qué más actuaciones? No sé si termina ya el verano y se van acabando las actuaciones y los conciertos, o todavía en este mes de septiembre tenemos agendas en el calendario. Pues sí, hay fiestas de septiembre que nos permiten todavía disfrutar de esto, por ejemplo probablemente en este programa ya los tres pezadores habrán podido ver en este caso a la Morana en Carvajales de Alba, y tenemos por ejemplo el paloteo de Tábara en su pueblo el sábado día 8, este mismo día 8 en Trovados lo tenemos en Villamor de Cadozos, y la Morana vamos a tenerla dos días, el sábado en Andavías, y en este caso el domingo se va a desplazar hasta Valladolid, ya son varios años los que lleva participando de las ferias, de las casetas, de las casas de las distintas regionales, las casas regionales, en Valladolid, y bueno van a poder también participar en este evento, y los Zamoranos que en este caso se puedan desplazar o vivan en Valladolid, les invitamos también a que disfruten de ese día. Que disfruten además como embajadores de la tierra zamorana, que hay que decir que la caseta de Zamora, del centro regional de la casa de Zamora, es una de las más grandes y además siempre de las más concurridas. Yo doy fe que he estado ya este fin de semana y es de las que más gente tiene, y es que en Zamora se come muy bien, y también se baila y se escucha música muy buena. Para los que se quieran seguir informando, como siempre en Internet, en Facebook y en Twitter, tienen esas dos alternativas, vamos a recordarles Mario. Bien, en Facebook podrán ver un resumen de todo esto que hemos contado, en facebook.com barra tabonoflow, ahí abajo ya lo están visualizando, y para estar un poco más al día, en Twitter también podrán seguir esta página, en la que vamos a ir colgando distintas actuaciones, distintos festivales, y por supuesto toda esta información relativa a los instrumentos y a los grupos de los que hablamos aquí. Bueno, pues ya saben dónde tener información día a día, y cada semana aquí con Tradición 2.0. Mario, ¿con qué nos despedimos? Bueno, pues como hemos hablado de estas iniciativas de dinamización de la flauta, pues vamos a ver, en este caso nos vamos a remitir también a la clausura de la Escuela de Folclore, y vamos a ver cómo la fruta y el tamboril, a través de una composición de Alberto Jambrío, una composición moderna, charlada guareña, si no me equivoco, pues vamos a ver cómo se pone, junto con otros instrumentos, pues esta formación, este conjunto, para ver cómo podemos combinar la fruta y el tamboril con otros instrumentos. Bueno, Mario, antes de terminar, preguntarte, de nuevo una camiseta relacionada con los instrumentos, ya te vimos hace unas semanas con las gaitas, y en esta ocasión, ¿de qué se trata? Bueno, pues esta camiseta es una caricatura, en este caso en Tique Almendros, Tique Almendros fue un tamborilero, o es un tamborilero, que participó, entre otros, con el grupo de la musgaña, y hace un tiempo, pues tuvo una enfermedad, y esta camiseta, pues se sacó para ayudar a la familia a tener fondos para poder paliar esta enfermedad, y bueno, pues una camiseta que se ha convertido en algo representativo en el folclore, que todos vestimos incluso en actos casi oficiales, y bueno, pues esa parte de graciosa, con este fin, pues de conseguir... Para presumir con orgullo. Eso es. Bueno, pues un recuerdo también, en esta figura, para él, y para todos aquellos que les guste la flauta y el tamboril, hoy nos despedimos con esta pieza, con el siguiente vídeo. Mario, ¿la próxima semana más? La próxima semana más. Venga, vamos a ver el vídeo, y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!